Ministerio de Educación Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidas a este nuevo taller que estamos realizando desde la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación. Mi nombre es Luis Postío Vidal, hablo en representación de la jefa de la oficina, la doctora Ángela Fiorella Morino Niño Guzmán, quien por motivos laborales no puede acompañarnos en ese momento para la presentación correspondiente. El propósito de esta charla es llevarles a ustedes los conocimientos en la práctica del Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes, el CIMEX, para que ustedes puedan registrar la información de los procesos administrativos disciplinarios que conocen, tanto en la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes como en la Ley de Servicios Civiles. Y esto, este sistema, les va a ayudar a ustedes a que puedan gestionar de una mejor manera, de una manera eficiente, los procesos administrativos disciplinarios que tienen a su cargo. Esta charla va a estar dirigida por el profesional Marco Chunga, a quien le vamos a dar la bienvenida a continuación. Buenas tardes. Les saludo a Marco Antonio Chunga Vargas, de la Oficina de Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción. Voy a trabajar con ustedes en el desarrollo de la presentación del Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes. Para esto, vamos a empezar con unas pequeñas diapositivas de cuáles son las funciones y para qué sirve el CIMEX. Bien, como ven, el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes, CIMEX, permite una mejor gestión de la información del estado de los expedientes ingresados en las comisiones de procesos administrativos y secretarías técnicas. Este sistema fue desarrollado para evitar la pérdida de la información de los expedientes y facilitar el seguimiento del estado en cada una de sus etapas. El CIMEX está dirigido para los directores regionales de educación, los directores de las unidades de gestión educativa local, los presidentes de las comisiones, los gerentes de desarrollo social de los gobiernos regionales y los secretarios técnicos de la DREES y UGED. ¿Cuáles son los requisitos para que usted pueda acceder al CIMEX? Primero, contar con una computadora con acceso a Internet, ya que este sistema es online. Funciona vía Internet. También es un requisito indispensable tener una cuenta activa en el portal de Perú Educa, ya que a través de este portal de Perú Educa que ustedes mismos generan su cuenta, es por donde se les brinda el acceso al CIMEX. Y no mucho menos importante, es estar designado por el titular de la entidad como responsable de la gestión de expedientes en el CIMEX. Al ser designado como responsable del registro de la información en el CIMEX, tenemos dos perfiles para trabajar ahí. Uno que es el administrador, que es la persona que se encarga de monitorear la información registrada, y el otro es el registrador, que es el encargado de registrar toda la información de los expedientes de denuncias que llegan a la UGEL o a la DREES. Luego de esta presentación, de este taller donde vamos a demostrar cómo funciona el CIMEX, ustedes, si tienen alguna consulta, se pueden comunicar con nosotros a través de estos canales. El teléfono 615-5800, anexo 26614, o enviando un correo electrónico a consultas-cimes-arroba-minedu.gob.pe. Bien, esa es la presentación. Ahora comenzaremos a trabajar con el aplicativo para que ustedes sepan cómo funciona y cómo se accede a este aplicativo. Bien, usamos el navegador Google Chrome. Bueno, lo primero que hay que hacer es ingresar a la página de Perú Educa. Para esto ingresamos con www.perueduca.pe. De inmediato, vía internet, entramos a la página de inicio de Perú Educa. Donde en la parte superior, casi en el medio de la pantalla, encontramos una opción que se llama inicio de sesión. Donde debemos de poner el usuario que tenemos y que hemos creado nosotros con la contraseña que también hemos diseñado nosotros y que ha sido incluida en el oficio que han enviado para acreditarlos como usuarios del CIFIX. Nosotros vamos a usar una cuenta genérica que tenemos aquí con su contraseña, con su respectiva contraseña con la cual accedemos al portal de Perú Educa. ¿Cómo identificamos que ya estamos dentro del portal de Perú Educa? Porque automáticamente cuando hemos ingresado, en la parte superior derecha, aparece el nombre del usuario. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer para ingresar al CIMEX? Porque ustedes se darán cuenta que por aquí no encuentran ningún indicio de acceso al CIMEX. ¿Por qué no se ha puesto eso? Porque la información que manejan en el aplicativo CIMEX, en el sistema CIMEX, es información reservada, es sensible, que no cualquiera puede tener acceso. Para esto, lo único que van a tener que hacer es que en la línea de dirección donde escribieron www.perueduca.pe deben de aumentar luego del punto P slash la palabra CIMEX y eliminar todo lo demás. Es decir, debe de quedar www.perueduca.pe slash CIMEX. Al presionar Enter, lo que va a pasar de manera inmediata es que se ingresa al aplicativo mostrando el entorno de Perú Educa y el entorno del CIMEX. Este es el entorno de CIMEX. Primero lo vamos a reconocer sección por sección y luego vamos a hacer la gestión de un expediente llevándolo por todas sus etapas. La primera información que aparece es la pantalla de mis expedientes, donde te muestra el listado de todos los expedientes que tienes ingresados en tu entidad. Por ejemplo, en esta simulación tenemos el expediente 77426-2018 de una fecha de recepción 12 de octubre de 2018 de la entidad 0164 con una falta administrativa y que está en la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes. Su estado es ingresado, tiene 13 días desde que se registró el expediente y el expediente es una denuncia por faltas injustificadas. Vale indicar que en el CIMEX solo se registran las denuncias. No se registran citaciones, no se registran descargos, solo la denuncia. Y si ingresan varias denuncias a una misma persona por el mismo hecho, se registra la denuncia primigenia. Dicho esto, también podemos indicar que en esta pantalla de mis expedientes tenemos unas opciones de resumen que lo tenemos en esta parte superior derecha, donde dice ingresados 253, informe preliminar 15, instaurados 32, no instaurados 1190, informe final 7 y decididos 649. Esta es la información de todos los expedientes con sus estados que han sido registrados en esta entidad. Vamos a registrar un expediente para ver cuáles son los pasos o cuáles son los campos que necesito yo para registrar un expediente de denuncia que llegue a la entidad. Para esto, voy a la opción de ingreso de expedientes, que lo tengo aquí. Cuando le haga clic, cambia toda la pantalla y me muestra todas las opciones del ingreso de expedientes. También van a encontrar que a la derecha de ingreso de expedientes tienen informe preliminar. Luego tienen instauración o inicio. Luego tienen informe final o informe del órgano instructor. Tienen toma de decisiones, recursos administrativos y reportes. Desde la segunda opción, mis expedientes, informe preliminar, instauración, informe final y toma de decisión, es la gestión del expediente de denuncia cuando llega a la Secretaría Técnica o a la Comisión. Es decir, un expediente que tiene una sanción debe pasar por todas esas etapas. Ahora vamos a probar cómo hacemos cuando nos llega un expediente de denuncia. Lo primero que hacemos es registrar el número del expediente, que es el primer dato que nos solicita. ¿Cuál es el número del expediente? Ese es el número que le asigna la Oficina de Trámite Documentario al expediente cuando llega a la entidad, a la denuncia cuando llega a la entidad. Ese número que se le asigna es el número que se le pone. En este caso vamos a asumir que es el expediente 555-666. Luego a la derecha me pregunta de qué año es este expediente. Vale indicar que tenemos que registrar todos los expedientes que tenemos del 2018 y si tenemos expedientes pendientes, es decir, en proceso de años anteriores, también debo registrarlos en el CINES. Es decir, si tengo un expediente que aún está en proceso y es del 2016, del 2017 o del 2015, debo registrarlo en el CINES. En este caso vamos a asumir que es un expediente del año 2018. Debajo me aparece la línea que me dice DNI del abogado. Aquí debo de registrar el DNI del abogado de la entidad del secretario técnico que se está haciendo cargo o que es responsable de este expediente. CIMEX por temas de seguridad está relacionado a la RENIEC. Es decir, nosotros no debemos de poner los nombres de las personas, debemos de poner el DNI de las personas. Si yo pongo ahí en DNI del abogado mi DNI 0964851.4 cuando yo presione Enter lo que va a pasar internamente es que CIMEX se relaciona con RENIEC y automáticamente jala los datos del DNI y pone los datos correspondientes a ese DNI. En este caso ha puesto mis datos. Luego de haber puesto el DNI del abogado a cargo del expediente, del secretario técnico a cargo del expediente, en la siguiente línea me pide los encauzados, es decir, los denunciados. Me pregunta si están identificados o no. Estar identificados o no quiere decir si yo tengo los DNIs o no tengo los DNI de estas personas. Si yo pongo que sí, automáticamente a la derecha me abre una casilla donde yo debo poner la cantidad o el número de los encauzados, es decir, el número de los denunciados. Si yo pongo dos y hago un clic en la siguiente línea, voy a notar que en la parte inferior me aparecen dos espacios o dos líneas para ingresar los datos de los encauzados. Si yo pusiera el número de encauzados, 10, me va a mostrar después de hacer el clic las 10 filas para poner los datos de los encauzados. Observemos que yo he puesto que están plenamente identificados. Es decir, debo de tener los DNIs de estas 10 personas. Si yo no tengo los DNIs de las personas a las que están denunciando, lo que puedo hacer es decir que no los tengo identificados. Cuando yo pongo que no están identificados, la línea de encauzados desaparece. Y me muestra a la derecha un espacio para yo poder poner un nombre que referencia a estas personas que estoy denunciando. De repente los profesores de un curso tal, de repente es el personal de servicio, pero esa referencia la debo poner allí porque no los tengo identificados. Recuerden que si los tengo identificados y tengo el DNI debo de poner el número de las personas aquí. Yo voy a poner que es una persona, me dejo un espacio para yo poder poner sus datos. ¿Cuándo llegue a esta sección? En la siguiente línea me dice documento de ingreso a la comisión. Es decir, ¿con qué documento me llegó a mí este expediente? Ya sea a la comisión o a la secretaría técnica. ¿Llegó a través de un informe? ¿Llegó a través de un memo? ¿Llegó a través de un oficio? ¿O de repente llegó directamente de trámite documentario sin ningún oficio de por medio? Sin ningún documento de por medio. En esos casos yo puedo usar la opción de otro documento. Pero sea la opción que yo seleccione, memo, informe, oficio, otro documento, debo poner el número de ese otro documento. Suponiendo que este expediente llegó con el informe 2525, yo debo seleccionar el año de ese informe. En la línea inferior me pide fecha de ingreso a la comisión o a la secretaría técnica. Es decir, ¿cuándo me dieron a mí el expediente en físico? Yo al hacerle clic allí, lo que va a hacer Cimex es mostrarme un almanaque donde yo puedo seleccionar el año, el mes y el día. Vamos a pensar que este expediente ingresó en julio, el 3 de julio del 2018. Ya lo seleccioné, 2018, julio, 3. ¿Quién me envió ese documento? Por eso me pregunta Cimex, ¿quién es el área remitente? ¿Quién me envió el expediente? Dirección, gestión administrativa o si gestión pedagógica, gestión institucional. Para este caso vamos a poner que es dirección. Si el área que me envió el documento no estuviera en la lista, yo puedo seleccionar otra área y automáticamente me dará el espacio para poner el nombre de esa otra área. Como dije hace un momento, vamos a definir que este expediente me lo envió dirección. en la siguiente línea me dice denunciante y como les dije al comienzo, todo trabaja con DNI. Yo me pongo en la casilla del DNI del denunciante y pongo el DNI de la persona que está presentando la denuncia. Yo voy a poner un DNI cualquiera, puede ser que ese DNI no exista. Si yo presiono Enter y me salen los nombres aquí, es porque ese DNI sí existe. Si yo pusiera un DNI inválido o un DNI que no existe, Symex me avisará. Me enviará una pantallita diciéndome este expediente no existe o hay un error en la consulta de reunión. Pero si los datos son correctos, me va a mostrar el nombre, el apellido y el sexo de la persona a la cual corresponde este DNI. Seguido, me muestra los encauzados. Como yo definí en líneas anteriores que los tenía identificados y que era una sola persona, él me muestra una sola fila para ingresar los datos de una persona. Voy a poner un DNI cualquiera. Por ejemplo, miren en este caso, me dice, error, se presentó un error a realizar la consulta de reunión. Este DNI no existe. Es un número que yo he puesto cualquiera. Si no existe y lo cambio y pongo un DNI válido, automáticamente me va a mostrar los datos en la parte inferior. Los nombres, los apellidos y el sexo de esta persona. Bien. Ahora, debajo de esto me va a mostrar la DRE y la UGEL. Estos datos siempre van a estar presentes, es decir, no los podemos cambiar. Si ustedes notan, esos datos están en gris. ¿Por qué no se pueden cambiar? Porque son los datos que ustedes definen al momento de decir, yo pertenezco a la UGEL Pataz, por ejemplo. Y siempre te va a salir la DRE y la UGEL Pataz. Estos datos no se pueden variar. Debajo de estos datos de DRE y de UGEL aparece entidad. CIMEX lo que te va a mostrar allí es la lista de todas las instituciones educativas que dependen de la UGEL a la que usted representa. Si trabaja en una UGEL, si es de la DRE, las instituciones a las cuales dependen de la DRE. En este caso, me está mostrando todas las instituciones educativas de esta UGEL. Esta lista se obtiene del sistema SCALE, que es el sistema estadístico del Ministerio Educativo. Si el nombre de la institución educativa a la que ustedes representan o a la cual ustedes quieren seleccionar porque es la institución donde ocurrieron los hechos, si no estuviera en la lista, al final de la lista, noten que yo me puedo desplazar con la banda de desplazamiento de forma más rápida, tengo una opción que me dice otra entidad y automáticamente me muestra un espacio para seleccionar la entidad. Pensemos que esta persona es un trabajador de la UGEL o ocurrieron los hechos en la UGEL. Yo puedo escribir aquí UGEL. UGEL 6, UGEL 7 o UGEL de total. Para este caso vamos a escoger una institución educativa. Luego de la entidad me dice comisión o secretaría técnica encargada. Es decir, este expediente lo va a manejar una comisión, es decir, lo va a evaluar, lo va a trabajar una comisión o lo va a trabajar la secretaría técnica. Yo tengo aquí las dos comisiones docentes y las dos comisiones de administrativos más la secretaría técnica para yo poder definir o seleccionar a qué comisión o secretaría técnica corresponde. En este caso, secretaría técnica. Luego me pregunta si esto es una falta administrativa o una infracción ética. Seleccionamos la opción correspondiente y vienen los hechos denunciados que es algo importante para nosotros. Hablamos de hechos denunciados. Cuando yo seleccione me va a aparecer una lista de todos los hechos denunciados o de los hechos denunciados más frecuentes. No son todos. Hay algunos que por ahí no están en la lista. Pero vamos a tomar cierta atención a algunos que son muy importantes para nosotros y para ustedes. Como es el caso de violencia sexual. Dentro de la lista ustedes encuentran violencia sexual. Vale indicar que dentro de violencia sexual ustedes deben de poner los hechos denunciados por acoso sexual, por tocamientos indebidos o violación sexual. Estos tres están dentro de violencia sexual. Cuando yo seleccione violencia sexual Cimex me va a preguntar y me va a obligar a definir si apliqué la medida preventiva o no apliqué la medida preventiva. Allí hay que seleccionar el caso correspondiente. El caso que corresponde que debería ser que sí aplicaron los hechos. Vale indicar que esta es la única opción que tiene esa opción. Si yo selecciono cualquier otra opción no me pide si se aplicó la medida preventiva. Solamente hay un caso particular aparte de violencia sexual que es el caso de la casilla Otros. Que es la casilla que menos deberíamos de usar. Si yo selecciono Otros Cimex le va a preguntar y le va a indicar por favor volver a revisar la lista de los hechos denunciados para que tú vuelvas a revisar y veas si el hecho denunciado encasilla en alguno de ellos. En el segundo intento de hacer clic Otros recién te da el espacio para que tú puedas escribir el hecho denunciado que no está en la lista. De acuerdo. Seleccionamos vamos a seleccionar la falta y la casilla observación es una casilla es una casilla que ustedes pueden usar para complementar cualquier dato relevante que ustedes crean que deba de ello. Si tenemos toda la información registrada si tenemos toda la información registrada le hacemos clic a la opción de guardar. Automáticamente Simex me pregunta ¿estás seguro? ¿Deseas grabar el expediente? Si yo le pongo aceptar Simex si encuentra algún error en la data te lo va a indicar. ¿De acuerdo? Por ejemplo miren lo que me dice aquí el DNI del denunciante está repetido ¿Por qué me dice eso? Porque yo he puesto el mismo DNI en el denunciado y en el denunciante Simex me avisa los posibles errores o los errores que yo puedo haber cometido voy a variar el DNI ya me apareció el dato correcto o un dato diferente noten que a pesar del error mis datos no se borraron se modificaron voy a volver a guardar y si los datos ya son correctos lo que va a pasar es que Simex automáticamente te regresa a la pantalla de mis expedientes y te muestra ya el expediente que tú has registrado en este momento acá tenemos el expediente 555666 del 2018 que ingresó el 3 de julio de la fecha que registramos nosotros de tal institución educativa que fue una falta administrativa que lo va a manejar lo va a administrar la Secretaría Técnica que su estado es ingresado y que ya tiene 114 días desde la fecha que se registró que se ingresó que la fecha que se ingresó el expediente que es el 3 de julio sobre los colores que ven aquí por ejemplo si el expediente tiene entre 0 y 105 días te va a mostrar un color verde si tiene más de 105 días te va a mostrar un color ámbar y si tiene más de 160 días te va a mostrar en color verde voy a hacer crecer la lista para encontrar algún expediente que tenga más de 165 días para que vean el color que va a tomar por ejemplo aquí este expediente tiene 339 días es por eso que te pone el color go ¿de acuerdo? nosotros hemos registrado el expediente 55666 que está aquí ese expediente que ya lo tiene la Secretaría Técnica o la Comisión empieza su proceso de evaluación o su proceso de investigación y es allí cuando la Comisión o la Secretaría emiten un informe preliminar cuando ese informe preliminar está firmado está numerado lógicamente ya ha sido aprobado cuando ya tenemos el documento podemos registrar ese documento ese informe preliminar para hacer ese registro yo debo de ir a la opción de informe preliminar noten que se activó automáticamente informe preliminar y la primera opción que me aparece es el número de expediente cuando yo active este botón me van a salir la lista de todos los expedientes a los que yo les puedo hacer un registro del informe preliminar lógicamente buscar el expediente que yo quiero en toda esta lista es complicado para eso si me permite que en esta casilla de número de expediente yo pueda ir ingresando el dato 5 5 5 y automáticamente filtra la información y me ubica solo el expediente que cumple con esos requisitos de búsqueda como este mi expediente yo lo selecciono cuando lo seleccione y hago un clic a la siguiente línea voy a encontrar que Cimex me envía una pantalla de resumen esta pantalla de resumen me sirve para yo estar seguro que este es el expediente que voy a trabajar que este es el expediente al que le quiero registrar yo el informe preliminar si yo estoy seguro de eso cierro esta pantalla de resumen automáticamente van a notar que se completan los campos de hecho denunciado y del abogado que está a cargo del expediente si el abogado cambiara si es otro abogado el que está a cargo del expediente fue otro abogado el que hizo el informe preliminar y nosotros queremos poner los datos de ese abogado solo bastaría con cambiar el DNI voy a poner un DNI cualquiera presiono Enter y automáticamente cambia de abogado entonces el expediente puede cambiar de abogado en cada una de sus etapas basta con cambiar el DNI si ya cambié el DNI automáticamente debajo debo describir el número del informe preliminar como les comenté para registrar la información el informe preliminar debe estar aprobado debe estar firmado sellado y lógicamente ya está numerado ese número lo ingresamos aquí voy a poner un número 2525 y voy a decir que es del año 2018 luego me dice fecha de derivación es decir cuando es la fecha que yo saqué este informe preliminar cuando yo seleccione la casilla de fecha de derivación al igual que en las versiones anteriores me sale el calendario yo aquí puedo seleccionar si ustedes se dan cuenta el año pero ya no puedo seleccionar el año 2017 ¿por qué no puedo seleccionar 2017? porque si el expediente es del 2018 yo no podría tener un informe preliminar del 2017 entonces Cimex te cuida de eso por ejemplo vamos a ver el mes del informe preliminar si el informe si el expediente ingresó en julio no es posible que yo tenga un informe preliminar de abril entonces Cimex te cuida de eso te dice bueno el expediente entró en julio no puedes tener una fecha antes a la de julio y es más como ingresó el 3 de julio no puedes seleccionar ni el 2 ni el primero insisto porque no puede no pueden tener el informe preliminar sin que el expediente haya llegado entonces Cimex te va cuidando de esos posibles errores que podamos cometer ahí vamos a poner que este informe preliminar salió el 16 de agosto y que este informe preliminar fue derivado a dirección es decir la derivación fue interna y que fue enviado a dirección notaron ustedes que conforme iba seleccionando yo podría ir marcando las opciones según lo que iba a comentar luego me pregunta instaurar es decir en el informe preliminar estamos recomendando instaurar proceso sí o no si yo pongo no automáticamente me aparece a la derecha las opciones de prescripción o inhibición para que tú puedas marcar si esta decisión de no aperturar o esta recomendación de no aperturar se debe a que el expediente prescribió o hay alguna inhibición si no es por ninguno de estos casos de repente es porque no amerita porque no hay pruebas suficientes simplemente no marcas ninguno de ellos estos campos no son obligatorios ese es en el caso que decías o recomiendas no instaurar pero si tú recomiendas instaurar automáticamente te va a aparecer una grilla que viene a ser una cuadrícula donde te van a aparecer los datos del nombre de la persona el apellido y el DNI recuerda que estos datos los ingresamos en la etapa del ingreso del expediente si tú en la etapa de ingreso del expediente pusiste que no tenías a los encauzados identificados aquí te va a aparecer cero te va a aparecer cero y te va a aparecer esto porque aquí se supone que ya hay una investigación y tú ya tienes identificadas a las personas a las que tú estás recomendando aperturar el proceso en ese caso tú tienes que poner el número de encauzados aquí y automáticamente te va a dar el espacio para que tú puedas poner los datos de las personas ¿de acuerdo? vamos a verlo nuevamente vamos a recordar el número del expediente yo pongo el número lo selecciono me sale la pantalla de resumen para asegurarme que esa es la información que voy a trabajar la cierro puedo cambiar el DNI del abogado porque es otro abogado a cargo del expediente pongo el número del informe preliminar selecciono la fecha del informe preliminar dijimos que era 16 de agosto el destino dijimos que era interno y que lo enviamos a dirección y que estamos recomendando instaurar proceso me aparecen los nombres de las personas y lo que yo debo seleccionar ahora es la norma aplicada que viene a ser la norma con la cual yo estoy recomendando aperturarle el proceso a esta persona por el hecho enunciado o la infracción que ha tenido en este caso como ustedes ven aparece la ley de base de la carrera administrativa la ley de la carrera pública magisterial la ley de los programas magisterial el código de ética la ley del profesorado y la ley del servicio civil según la norma que yo seleccione en este caso la ley del servicio civil me van a aparecer los artículos y los incisos correspondientes a la norma que yo estoy aplicando en este caso en la ley del servicio civil por ejemplo me sale el inciso A del artículo 85 el inciso B del artículo 85 si yo hubiera seleccionado otra norma la ley de la carrera pública magisterial las tipificaciones son diferentes ya no es el artículo 85 sino el 35 y 36 entonces esto está validado de tal manera que de acuerdo a la norma que yo seleccione me va a salir su tipificación para efectos de este modelo estamos usando la ley del servicio civil y estamos poniendo el artículo A perdón el inciso A del artículo 85 a la derecha de esta opción hay una opción que dice caso de corrupción en esta opción nosotros debemos indicar si el hecho denunciado es un caso de corrupción o no si yo defino que es un caso de corrupción a la derecha en norma vulnerada debo de seleccionar la norma correspondiente que me indique a mí que este es un posible o es un caso de corrupción si yo digo que no es un caso de corrupción esta opción simplemente se deshabilita no tengo que hacer nada más si yo tengo toda la información ingresada en mi registro de manera correcta y estoy seguro que esta es la información que voy a grabar simplemente le hago clic a guardar Cimex me pregunta ¿deseo grabar el informe preliminar? si yo pongo aceptar automáticamente se va a grabar la información si yo hubiera cometido algún error en mi información no completé algún dato seleccioné una ficha mal Cimex me avisa con esa línea rosada que vimos hace un momento pero como todo estaba correcto nos vamos a dar cuenta que ahora aparece mi expediente con la misma información de hace unos minutos pero ahora me dice que ya el expediente está en informe preliminar ya no está en estado de ingresado sino con informe preliminar bien estas son las dos opciones más complicadas que tiene el Cimex van a notar que de aquí en adelante la selección de opciones es mucho más sencilla siguiendo el proceso luego del informe preliminar que en este caso fue derivado a la dirección la dirección debe emitir una resolución o un documento de instauración o de inicio del proceso cuando este documento ya esté firmado numerado sellado y aprobado recién lo voy a registrar en su etapa correspondiente en este caso en instauración o inicio cuando yo seleccione instauración o inicio voy a seguir la misma lógica me sale el número del expediente selecciono y me aparecen todos los expedientes a los cuales yo les podría dar inicio o instauración de proceso como es una lista larga lo único que hago me ubico en el número de expediente y comienzo a ingresar el número del expediente para este caso 5 5 notaron como se iba filtrando la información solo me quedó ahora el expediente que yo quiero trabajar lo selecciono y cuando hago un clic afuera ¿qué va a pasar? me va a mostrar la pantalla de resumen como ya lo dijimos simplemente para estar seguro que este es el expediente que yo quiero trabajar como yo ya revisé y estoy seguro que este es el expediente que voy a trabajar cierro mi pantalla de resumen ¿qué pasó? se completaron los hechos denunciados apareció el DNI del abogado y el nombre del abogado si yo cambio este DNI cambia el nombre del abogado como les dije de aquí todo es seleccionar me pregunta instaurar sí o no hace un momento recomendábamos ahora ya hay un documento que oficializa esta recomendación que hicimos si yo le pongo no igual selecciono prescripción univisión o no selecciono ninguno porque no hay ninguno de estos casos si yo digo sí instaurar automáticamente me aparece el número del documento con el que yo estoy decidiendo instaurar simplemente debo poner el número y seleccionar la fecha de ese documento el año no puede ser un año menor al año del expediente si el expediente 2018 no puede ser 2017 la fecha en este caso ya no puede ser menor a agosto porque si ustedes recuerdan el informe preliminar fue del 16 de agosto no podría tener una una instauración del 15 de agosto yo selecciono agosto y como ven puede ser del 16 en adelante yo selecciono en este caso el 31 de agosto número de procesados uno me aparece su nombre su apellido su DNI la norma aplicada que es la misma que yo seleccioné hace un momento la tipificación que es la misma que yo seleccioné en el momento si yo estoy de acuerdo con esta información si no ha cambiado nada en este documento de instauración o inicio y todo es correcto simplemente le hago clic a la opción guardar nuevamente me pregunta ¿está seguro de grabar? acepto y automáticamente ¿qué pasó ahora? regresó nuevamente a la pantalla de mis expedientes y notamos el expediente 55666 ya está en estado instaurado hace unos minutos estaba con informe preliminar como ya le registramos la instauración ya aparece como instaurado me aparecen los días que tiene el expediente desde que ingresó a la comisión o a la Secretaría Técnica y de acuerdo a la fecha de instauración me pasa me muestra un plazo de decisión en días hábiles 211 días entonces ya si me está mostrando alerta me está mostrando mensajes me está diciendo algo hay que hacer con este expediente entonces si ese expediente ya ha sido instaurado ¿qué correspondería ahora? su informe final al igual que los anteriores el informe final para ser registrado debe de estar numerado debe de estar aprobado y debe estar listo para su registro lo debes de tener ya igual si ya lo tienes en mano simplemente vas a informe final y la misma lógica del SIMEX busco el expediente si hay una lista larga simplemente le escribo el número aquí 555 me aparece el expediente hago un clic en cualquier parte de la pantalla me muestra la pantalla de resumen alguien por allí alguno de ustedes está pensando ahora muestra más datos sí en efecto la pantalla de resumen muestra más datos ahora te muestra la etapa de ingreso y la información de la etapa de instauración si tú estás seguro que este es el expediente con el que quieres trabajar con el que vas a registrar información igual cierras la pantalla de resumen escribes el número del informe final seleccionas el año del informe final el DNI del abogado lo cambias de ser necesario y te pregunta ahora sancionar sí o no al igual que las etapas anteriores si yo pongo no pongo si es por prescripción por inhibición insisto esto no es una obligación puede ser que sea porque no amerite porque no hay pruebas suficientes si yo decido sí sancionar me va a mostrar la información del nombre de la persona que ya no puedo modificarla ni el DNI y me pregunta sancionar sí o no por qué aparece esta opción porque yo puedo haberle aperturado proceso a tres personas pero de las tres solamente decido sancionar a una entonces en estas tres filas a dos le voy a poner no y a uno al que corresponda le voy a poner sí luego me aparece la norma aplicada que es lo que yo escogí en la etapa del informe preliminar en esta oración la tipificación que también es la misma que seleccioné y que ya no puedo cambiar lo único que debo aumentar en esta etapa es el tipo de sanción por ejemplo aquí me aparece destitución o suspensión dependiendo cual sea la sanción que uno va a imponer o que está recomendando imponer si yo pongo destitución no tengo que poner absolutamente nada más porque es una destitución pero si yo le pongo suspensión sin goce de remuneraciones debo de especificar la cantidad y la temporalidad es decir si van a ser días si van a ser semanas si van a ser meses o van a ser años entonces yo debo seleccionar pongo la cantidad y pongo esa temporalidad yo voy a poner por ejemplo cuatro años ¿de acuerdo? entonces si yo estoy de acuerdo en la información que he puesto y estoy seguro en la información le hago clic a guardar Symex me vuelve a preguntar ¿decesitas grabar el informe final? y cuando yo grave si hay algún error en la información como este es el caso Symex te va a mostrar una pantalla de un color rosado con letras rojas diciéndote la sanción aplicada del personal uno debe estar entre un día y doce meses según la norma aplicada como yo le puse cuatro años y excedo el rango permitido Symex te avisa y te dice oye está mal trata de solucionar eso entonces vamos a poner aquí en vez de cuatro años vamos a poner cuatro meses noten que a pesar del error no me ha borrado la información me la ha dejado solamente para que yo modifique lo que tenga que modificar si ya estoy de acuerdo con la información le pongo guardar acepto y automáticamente ahora sí grabó porque la temporalidad que puse está dentro del rango permitido entonces ahora ese expediente el 555666 que está en Secretaría Técnica ya está con informe final ¿de acuerdo? miren cómo los estados van cambiando si ya tiene su informe final corresponde ahora a la decisión final la toma de decisión donde se se oficializa si se sanciona o no se sanciona para esto yo debo de ir a toma de decisión en toma de decisión con la misma lógica la misma sencilla lógica que estamos usando selecciono el número del expediente nuevamente me aparece una cantidad de listas y lo tengo allí lo selecciono yo lo puedo seleccionar pero si fuera una lista larga puedo abreviar aquí poniendo el número del expediente lo selecciono hago un clic me aparece la hoja de resumen insisto para estar seguro que este es el expediente que voy a trabajar puede ser que me haya equivocado en algún número y es otro si es otro voy a notar que es otro abogado que es otra persona y no voy a trabajar en ese si es lo cierro puedo cambiar el DNI del abogado y decido si voy a sancionar o no si yo le pongo así van a notar que automáticamente me aparecen los datos que yo registré en el informe preliminar lo único que no aparece es la cantidad de la suspensión que yo había seleccionado recuerden si yo pongo institución queda ahí pero si yo pongo suspensión tengo que especificar de cuánto es la suspensión ¿de acuerdo? si ya tengo toda la información registrada ojo que yo estoy cometiendo un error allí para ver qué pasa cómo reacciona Cimex si yo ya tengo mi información registrada y le pongo guardar voy a notar que automáticamente Cimex me avisa que hay un error me dice resolución es un dato obligatorio ¿por qué me dice esto? porque si ustedes ven en la casilla resolución yo no puse el número de la resolución como les digo estamos forzando el error para ver cómo me avisa Cimex yo voy a poner el número de la resolución y también puedo seleccionar la fecha de esa resolución ¿de acuerdo? yo selecciono la fecha si ya estoy de acuerdo con toda la información que tengo allí le hago clic a guardar acepto y si la información es correcta Cimex me avisa como esta es la última etapa de este proceso y en la etapa final Cimex me pone ese expediente ya con un sombrerito azul el sombrerito azul indica que ese expediente ya culminó ¿cuáles son las dos maneras de que un expediente culmine? que tenga sanción o absolución es decir llegó hasta la etapa final hasta la etapa decisión o puede ser que ese expediente haya sido declarado como no instaurado si ya está definido como no instaurado también se va a poner en color azul porque ya ese expediente se cerró todas las demás etapas son etapas que todavía están en proceso es decir un expediente ingresado está en proceso un expediente con informe preliminar está en proceso un expediente instaurado está en proceso y un expediente definido con informe final está en proceso como ustedes han visto hemos seguido esta gestión del expediente por todas sus etapas por todas sus etapas y si se han dado cuenta no es nada complicado Cimex aparte de esto te da dos herramientas de accesorios lo que es mis expedientes y lo que es reportes a muchos de ustedes y a nosotros nos piden dame tu reporte de cómo estamos en expedientes en el año 2018 y lo que hacemos es lo lógico agarramos nuestro Excel si lo tenemos y empezamos a sacar nuestras estadísticas si no tenemos alguien que sepa Excel nos podemos humorar tres o cuatro horas y esto me quedo corto si tenemos alguien que sabe Excel lo puede sacar en media hora o en 40 minutos pero si ustedes usan el Cimex adecuadamente ese reporte lo pueden tener en dos minutos vamos a probarlo yo voy a ir a reportes en reportes tengo dos tipos de reportes el reporte de expedientes y el reporte estadístico yo voy a ir a estadístico le voy a decir expedientes por hechos denunciados les voy a decir ir a reporte y tengo que especificar el rango de fechas si yo quiero todo el 2018 en desde le voy a decir del primero de enero del 2018 hasta la fecha de hoy 25 de octubre del 2018 le hago clic abre el reporte y automáticamente en pantalla tengo mi reporte de todos los expedientes del 2018 hasta la fecha si yo hago una lectura rápida de esto que está aquí voy a darme cuenta que tengo 418 expedientes registrados en el 2018 de esos 418 207 están en etapa de ingreso o sea solo se han ingresado tengo 11 que están con informe preliminar tengo 41 que están con instauración tengo 3 con informe final tengo 24 con decisión la decisión puede ser absolución o sanción y tengo 132 no instaurados ¿cuánto me tomó sacar este reporte? 5 minutos digamos en vez de demorarme 40 si tengo un informático o 3 o 4 horas si no tengo un informático si de repente me dicen está bien pero solamente quiero de violencia sexual ustedes pueden filtrar esto aquí donde tienen buscar pueden poner violencia y miren cómo va filtrando la información si yo le pongo solamente sexual me ha filtrado la información solamente de violencia sexual este expediente tal como está o este reporte tal como está puede ser exportado a Excel para que ustedes lo puedan mejorar de repente quiero ponerle otro título de repente quiero ponerle no sé el fondo de otro color quiero hacerlo más vistoso lo exportas a Excel y automáticamente aquí abajo tengo ese expediente con ese reporte le hago clic lo activo y aquí tengo el reporte le puedo sacar este logo y ponerle el logo del objeto o del adren y aquí tengo el expediente o el reporte por hecho enunciado el total de expedientes y por estados tengo cuándo se sacó el reporte de cuándo a cuándo es y quién es el usuario que lo sacó o sea insisto este reporte que les podría tomar tres, cuatro horas lo sacan en cinco minutos así de sencillo por ejemplo ¿qué otra cosa nos pueden pedir? nos dicen oye ¿qué expedientes tenemos donde esté involucrado alguna persona le ha pedido chunga que es mi caso? yo me voy a mis expedientes y si yo escribo aquí chunga en búsqueda expedientes y le hago buscar lo que va a ser Cimex es buscar en toda mi base de datos todos los expedientes que de alguna manera tengan ese apellido chunga dentro del expediente yo he puesto chunga y me han aparecido cuatro para yo poder revisar cada uno de ellos tengo esta lupita que es mi pantalla de resumen que ya la vieron si yo le hago clic a esta lupa de este expediente que está ingresado le va a salir la información de ese expediente y me voy a dar cuenta que aquí aparece chunga acá hay un encauzado que se llama chunga heche Juan Orlando si yo veo el segundo voy a encontrar que este expediente que ha sido no instaurado tengo también un chunga que está aquí también como encauzado que es la misma persona que encontramos hace un momento si yo voy al tercero también encuentro una persona chunga heche aquí está entonces yo puedo hacer búsqueda de expedientes por nombres por el número de expediente o por algún dato en particular nos pasa que a veces llega el director de la entidad y nos pide quiero saber el expediente tal el 3525 y donde lo encuentras o sea no tienes donde encontrarlo porque tienes una pila de expedientes tú puedes poner aquí 3525 y si hubiera en este caso un expediente 3525 yo lo aplique a buscar él me lo va a mostrar aquí en este caso por ejemplo no hay ningún expediente que tenga 3025 vamos a poner el que hemos hecho el 555 66 por ahí cuando yo ponga ese dato él va a buscar y me va a encontrar el expediente que yo quiero entonces si yo lo tengo y quiero imprimirlo simplemente voy a mi lupa y aquí tengo una opción para exportar a Excel cuando yo le da clic a este botón me baja el expediente a un Excel que yo puedo abrir y van a notar que te muestra toda la información de ese expediente su etapa de ingreso su etapa de informe preliminar su etapa de instauración o inicio su etapa de informe final y su etapa de toma de decisiones o sea tienen toda la información aquí para imprimirla y tenerla a la mano para cuando el titular o cuando ustedes la necesiten eso está en un archivo Excel donde ustedes lo pueden manejar dentro del entorno de CIMEX también tienen el manual por si tuvieran alguna duda aquí está voy a descargarlo viene explicado cada una de las etapas en un formato PDF aquí está abriendo ahorita la información del manual este es el manual CIMEX donde tienen paso a paso cada una de las opciones y de los colores que les comentaba cada 106 días entre 106 y 160 también lo pueden usar bien amigos espero haberlos ayudado en esta en esta presentación se les pide que cualquier consulta o cualquier pregunta que tengan la puedan hacer a través del chat vamos a tomar un receso de un par de minutos para ordenar las preguntas y poder nosotros brindarles las respuestas necesarias a esto nos desconectamos para poder seguir para poder ver el tema de las preguntas buenas tardes amigos vamos a proceder a resolver cada una de las preguntas que han hecho empezaremos con la consulta del UGEL del UGEL Wancarama nos indican que personal de servicio debe hacerse cargo del registro del CIMEX el encargado del registro de la información en el CIMEX es el secretario técnico él es el encargado y responsable del registro de la información en el sistema informático de monitoreo de expedientes la UGEL Wancarama nos pregunta ante un error al ingresar un expediente administrativo cómo modificarlo también nos dice cuál es el procedimiento de cambio de usuarios en el CIMEX vamos a ir respondiendo una por una cada una de estas consultas si tenemos un error en el ingreso de la información en un expediente ustedes no pueden modificar esa información lo que deben de hacer es comunicarse con nosotros a través del correo electrónico de una llamada o una coordinación y nosotros lo que vamos a hacer es no modificar la información no alterar la información sino lo que vamos a hacer es eliminar la etapa donde se cometió el error es decir si el error se cometió en la etapa de instauración lo que hacemos nosotros acá es quitar toda la instauración y ese expediente va a aparecer con informe preliminar luego de eso usted va a poder volver a registrar la información de la instauración vuelvo a plantear no podemos modificar la información lo que hacemos es eliminamos la etapa para que usted vuelva a registrar y lo hacemos a través de una coordinación por correo electrónico o por teléfono al terminar la presentación vamos a volver a poner el teléfono de otepa y el correo electrónico de consulta guión bajo cimex arroba minedo.go.pe donde ustedes se pueden comunicar la siguiente pregunta de Huaycabamba es ¿cuál es el procedimiento de cambio de usuario en el programa cimex? debido a que X persona ha renunciado a su cargo ya sea como registrador o como administrador de la misma manera en la que ustedes enviaron un oficio para que los acrediten y le den los accesos al cimex ese mismo oficio lo vuelven a enviar con los datos de las nuevas de los nuevos usuarios vale indicar que en ese mismo oficio deben de poner los nombres de las personas que ya no laboran o no tienen vínculo laboral con ustedes para que también sean retirados del cimex porque mientras ustedes no comuniquen eso nosotros no podemos sacarlo del cimex entonces este oficio nos va a servir para darle de alta es decir darle acceso a los nuevos usuarios y también para darle de baja o quitarles accesos a los usuarios dice la siguiente pregunta dice ¿qué pasa cuando las normas del programa cimex están desactualizadas? ¿cuál sería el procedimiento para actualizarlos? nosotros les agradecemos la iniciativa que tienen ustedes de mejorar la información que tenemos en el cimex eso también podría ser a través de la línea telefónica o del correo electrónico se comunican con nosotros nosotros recogemos la información que usted nos da la evaluamos y coordinamos con ustedes esa incorporación de esa información luego dice ¿cómo ubicar más rápido un expediente que tiene informe preliminar e informe final? para ubicar un expediente lo más sencillo es tener el número del expediente ustedes en la casilla de buscar ponen el número del expediente presionan enter y automáticamente te muestra la información de ese expediente lo puedes ubicar por número de expediente o por nombre del procesado también si lo que quieren es ver todos los expedientes que están con informe preliminar lo que podrían hacer es que en la pantalla de mis expedientes tienen un filtro un filtro por estado y en el filtro por estado podrían poner informe preliminar y te va a mostrar solo los expedientes que tengan informe preliminar la UGEL Daniel Alcides Carrión también plantea la pregunta de cuando se introduce un dato en cualquiera de las etapas ¿cómo lo modifico? vuelvo a plantear no podemos modificar la información lo que hacemos es a través de una coordinación telefónica o de correo electrónico le quitamos esa etapa al expediente para que ustedes puedan volver a registrar esa información de ese expediente luego la UGEL Satipo pregunta para registrar un grupo de 40 docentes que hicieron abandono de cargo por motivos de huelga de una institución educativa que se encuentra en un solo informe que presentó la Oficina de Recursos Humanos como lo registro si este informe o esta denuncia llega en un solo expediente a los 40 los tiene que registrar en ese mismo expediente recuerda recuerden que en los encauzados nosotros definimos la cantidad de personas allí usted tendría que poner 40 como son docentes los debe tener plenamente identificados simplemente pon el DNI de los 40 y automáticamente van a aparecer los datos de cada uno de ellos luego tenemos el secretario técnico del UGEL Datem del Marañón la pregunta es la siguiente ¿cómo el secretario técnico puede investigar de oficio dichas investigaciones también son registradas en el CIMEX? sí si las investigaciones derivan en una denuncia que va a una comisión de procesos o a la secretaría técnica también debe ser registrada en el CIMEX porque esto puede ameritar que se aperture el proceso o que no se aperture pero debe de estar registrada en el aplicativo la UGEL Satipo nos pregunta si se ha registrado por alrededor de digitación un expediente sin haber indicado al encauzado ¿cómo se puede identificar o corregir o anular dicho ingreso? hay una particularidad en el CIMEX en la primera etapa hay la posibilidad de que usted no tenga identificado al denunciado es por eso que cuando usted va a poner los encauzados pone identificado sí o no si usted ha puesto no en la etapa del informe preliminar usted recién puede poner el dato del encauzado asumiendo que ya hay una investigación que da como producto un informe preliminar y ya se tiene el DNI de esta persona caso contrario que se haya equivocado en el dato del encauzado y lo haya grabado se puede proceder de la misma forma se envía en una coordinación telefónica con el Ministerio de Educación o a los números que le da o al correo electrónico le eliminamos esa etapa y usted podría volver a registrarla esas son todas las preguntas que hemos tenido les agradecemos en nombre del Ministerio de Educación y de OTEPA por su atención las líneas telefónicas del Ministerio de Educación el número y el anexo que les he dado les va a contestar el abogado Alejandro Montero o yo el correo electrónico también lo vamos a contestar pueden llamarnos si necesitan asistencia técnica personalizada por teléfono coordinamos por teléfono establecemos un horario por decir una fecha el lunes a las 2 de la tarde y el lunes a las 2 de la tarde nosotros lo llamamos y hacemos la inducción por teléfono les agradecemos por su apoyo por su asistencia estamos para servirles no se olviden por favor de llenar la encuesta de satisfacción ya que al llenar la encuesta se les va a enviar la grabación completa de esta de esta videoconferencia gracias por todo hasta una próxima oportunidad gobierno del perú el perú primero lo